¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a ver cuándo te animas. Te espero en mi casa. Estaré esperándote. Pues sí. Algún día que se pueda. Ahí te espero. Ojalá pueda verte. Sale, vale. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye. Pa. Bueno, hijo. ¿Qué pasó? Bueno. Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer. Aquí la estoy viendo. ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien. Atiende eso. Tú tranquilo. Todo va a estar bien. No te preocupes. Bueno. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que no tenía señal Que no me ponga mal Que lo tomé con calma Que porque tan insegura Yo te dejo, te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto Y no canto porque sé Canto para desahogarte Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Me estabas engañando Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel Infiel Fuiste infiel Fuiste infiel Vivo Échale Compares Vámonos recio Que bonito se oye ese acordeón Compares Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves 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 Solo vamos a jugarnos Pero es más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también Ah ¿Dónde está el anillo? Que levante la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? Yeah ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo Contigo No es diferente No es la excepción No te claves 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 Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whiskyto El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero Pero la levante compadre No, no yo no Es muy mal Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar su mujer Si no pega Me consta ¡Ele! ¡Ay, quedó compadre! ¡Uh! ¡Búntale! Bueno ¡Zulema! ¡Claro que sí! Ok, nos vemos más tarde Amor, por fin vas a conocer a mi hermana Y ya era tiempo Justo Y necesario Recuperarla Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me puse de rodillas Ya le expliqué las costillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Un saludo No Música Quiero ponerme a la orden para arreglar el desorden Ya le hice las mejillas, ya le enviqué las costillas para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Que en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y otra vez con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quiera Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Para una noche Para una noche Para una noche De mi existencia De mi existencia Volverme a ver Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te rompe el corazón Aunque no quiera Volverme a ver Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque te olvido Fue intencional Fue intencional Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Otra vez tú Con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques Te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que No me chingues la vida No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trató mal Fuiste una persona Que me trató mal Fuiste una persona Que me hizo llorar Como tú 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 Con alguien Como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de chingar Jale la banda Tocó una tanda De canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilas Que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldijo otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto Porque se compara Canto para desahogarme Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Razón Razón Sabes Quiero agradecerte que Hais preferido terminar Nuestras ilusiones Nunca se pudieron Condinar Gracias por haberte Y ¿Cómo te pago el favor? Ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamar A mi celular A mi celular Viste Te darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas Enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Y ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al ser Te puedes quitar las gas Yo no sé con qué y con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser oficioso Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Viste Te darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas Enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce Tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Como yo ya tengo dueña Ya no lo vamos a hacer Lo hicimos tantas veces Ya no lo vamos a hacer Obviamente ya no quiero Porque ya tengo con quién Tu look y bossy baby Fredau Llegó a la fiesta con ese vestido Y en ese momento me flechó Cúpido Me flechó La miré a los ojos Y ella también Es un ángel que vino a hacerme bien Es un ángel Vino a hacerme mucho bien La invité a bailar Y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí En esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su placer En su color de piel Su color de piel Me gusta ser franco y eso le gustó Y creo que por eso fue que se dejó Le robaron un beso Y me dijo Llévame, 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 llévame baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo, bebé Contigo Y así me dijo Me dijo Llévame, 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 llévame baby Llévame, llévame, llévame contigo Le dije quédate conmigo, te daré lo que tú buscas Ya verás que es lo que te hago de seguro A ti te gusta un momentico, aprovecha que estamos solitos Deja que disfrutes tu belleza Tú ya estás aquí, yo ya estoy aquí Siente el corazón como late por ti Es que es real lo que estoy sintiendo Vente conmigo y no perdamos más tiempo Y vivir y vivir intensamente contigo un momento Vamos a pasarla bien, eso ya lo presiento Dime qué quieres bebé, hoy te voy a complacer No hay necesidad de boda pa' tener una de miel Veníte a bailar y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí Ahí, ahí En esa cintura chiquita, chiquita, jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí La llevé al hotel, la llevé a cena Bailamos un poco y después caminamos en la orilla del mar En la orilla del mar Y me dijo, llévame, 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 llévame contigo Contigo Y me dijo, llévame, 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 llévame contigo Contigo Me dijo llévame, 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 lévame contigo, contigo Tú ya estás aquí, tú ya estoy aquí, si es el corazón, vamos a hacer ti Contigo, contigo Me dijo llévame, 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 lévame, lévame, lévame contigo Contigo Estoy con otra en la cama Se ve tan linda en pía Se me antojó ser infiel Con tequilas en la paz Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Ella será mi trofeo Que les valga si estoy feo Eso no me detendrá Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche Anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Estoy con otra en la cama Y vaya que eso nada más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Ya te copié Esa virtud Estoy con otra en la cama Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche Anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que eso nada más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud De moda los cuernos Te dejé de amar Porque te acostabas Y te despertabas Pero no conmigo Sabes con quién Para qué lo digo Te dejé de amar Porque en mi lugar Ya no me lo dabas Porque simplemente No me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscarme Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy a morir Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Rapidita compadre Que no se caiga el ritmo compadre Echale No se caiga el ritmo compadre No se caiga el ritmo compadre A veces duermo solo A veces no A veces no Desde que tú te fuiste Hacia la costa A veces yo desvisto A no se quien Mientras que tú te vistas Y orgulloso Orgulloso A veces duermo solo A veces duermo solo Ahora estoy en mi etapa favorita Y a lo quisiste ser mi perdición Y lo entiendo solo Se convierte en mi enemigo Que no se caiga el ritmo compadre Gustavito A veces duermo solo A veces no A veces duermo solo Desde que tú te fuiste Así es la cosa A veces yo desvisto A no se quien Mientras que tú te vistas Y orgulloso Orgulloso A veces duermo solo A veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Si no quisiste ser mi perdición Yo lo entiendo Solo porque estás bonita Pero a veces A veces A veces Me persigue tu recuerdo Y por más Que me escondo Dan conmigo Y entonces Es cuando Empiezo a extrañarte Y el deseo Se convierte en mi enemigo Porque a veces 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 Me persigue tu recuerdo Y por más Que me escondo Dan conmigo Y entonces Es cuando Empiezo a extrañarte Y el deseo Se convierte en mi enemigo A veces A veces A veces A veces A veces Y un regalo Y un regalo Y un regalo Que se tiene Bien merecido Mi apá Y no quiero verlo Porque quiero regalarle Una canción Que le escribí Con todo mi corazón Y esta noche Se la quiero cantar Pero no quiero voltear Donde está él Porque Porque no se la voy A poder cantar Y me gustaría Que ustedes Pongan atención Lo que significa Mi papá para mí Y esta canción Dice más o menos así Es una canción Muy especial Papá Esta es pa' usted Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Subí desde el campo Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quito el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado Yo se lo he notado Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras que yo para ti Soy completamente nadie Soy completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás fiel Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Y sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Preguntarte si realmente eres feliz Preguntarte si estás fiel Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy enamorada Sigues muy enamorada Sigues muy enamorada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Te veías mejor conmigo Corazón 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 Que por qué Te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala, en la habitación A cualquier hora y momento En lugar de discusiones lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada y tú Tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro se acabó Voy a desaparecer Y al menos pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro se acabó Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo que ser yo Quien lloré más cantidad Quien lloré más cantidad Al diablo lo nuestro se acabó Voy a desaparecer Voy a desaparecer Y al menos pidiéndote perdón No me volverás mi otra mitad No me volverás a ver Al diablo lo nuestro se acabó Porque siempre tengo que ser yo Porque siempre tengo que ser yo Al diablo lo nuestro se acabó 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 Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despacha me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despacha me dice al oído Y si al oído me quiero poner contigo borracha Esa muchacha es mi cuatalla y en mi carcalla me apapalla Que buena racha tengo yo con la muchacha Esa muchacha es mi cuatalla y en mi carcalla me apapalla Que buena racha tengo yo con la muchacha Una muchacha Una muchacha azula de Chihuahua me vendió una masaca Una muchacha azula de Chihuahua me vendió una masaca Me vendió una masaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una masaca una muchacha chula de Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua ¿Bueno? ¡Zulema! Claro que sí Ok, nos vemos más tarde Amor, por fin vas a conocer a mi hermana Ya era tiempo, justo y necesario Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano La vuelvo a tomar Y otra vez de la mujer Y otra vez de la madre Quiero ponerme a la orden para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas, ya le enviqué las costillas Para hacerla sonreír, pero se encierre en su mundo Y aunque le vuelva a insistir, dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar